Cuando te vi aparecer Y yo aún no sabía Que hasta ahora estaría Averiguando tu vida Cuando te vi aparecer Con la espada en la mochila Era la primera vez en el año Que ya se sentía calor Pero ahora no vale la pena Gastar toda mi vela Ya no quiero ocupar el tiempo En competir en este universo Esta cordillera Quiero que tu espada Me atravieses solamente a mí Cuando la noche era Al centro de mí Me encuentras la bonita Acabas Cuando te vi aparecer Y yo aún no sabía Que tú estabas empezando A otra vez tú respondías Ahora decidí Me retiro de esta batalla Enfundo a mi espada Aguanto la vaga Profundo respiro Me entrego a la ley De existir De existir Pero ahora no vale la pena Gastar toda mi vela Ya no quiero ocupar el tiempo En competir En este universo Esta cordillera Quiero que tu espada Quiero que tu espada Me atravieses solamente a mí Y 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 Solamente a mí La vida nueva que cambia Al centro de mí Que el libro al fin A ver ¿A qué vienes tú? Si dijiste que no Si tú sabes que no Que no se puede No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero quiero que tu espada me atraviese solamente a mí Cuando la noche entera Al centro de mí Solamente a mí Al centro de mí En la noche entera Yo también Al centro de mí Que el libro al fin Y Al centro de mí En la noche entera Ese, si te abuelo Al centro de mí En la noche entera Y El libro al fin